El mundo se convulsiona, se queja por lo que aqueja, esos que armados traicionan una historia ya muy vieja. El cielo dolido llora y gime con dolor suelta lágrimas de las nubes henchidas se exprime la agonía de almas humanas. ¿Y la fe? La fe en la calle puesta a la venta del mejor postor, motivo ahora de apuesta, que no se lleva el ganador. Se le deja en ese lugar y apesta, corroída y aterrada, carcome a la bondad ahora siniestra, vendida, mancillada y con hambre. ¿Y la verdad? La verdad yace junto a la fe, enterradas ambas en dinero, asfixiadas por la ambición, fueron enterradas junto con su pueblo. Y los proyectiles zumbaron, la piel de los mortales laceraron, cayeron incrédulos aquellos quienes se dejaron sin estrellas. Y repitiendo el caos anunciado, aquello que se había determinado siguieron distribuyendo las armas, vendiendo el remanente de sus almas. El mundo se convulsiona y hacemos nada. Porque el dinero vale más que la vergüenza, las armas valen más que la dignidad humana, y el negocio radica en esta venta malsana, tal vez cuando también no se venda la prensa, terminaremos con esta rama. Y las noticias vuelan pero no importan, si de amarillo no se pintan, el color de la libertad que era otro, ahora es solo una venta de votos. Y los gobiernos nos mienten, porque ellos no sienten, están alejados de todo, del pueblo que se hunde en el lodo. Y la vida, la vida está en quiebra como negocio, intercambiada con tiempos de ocio, jugando entre todo este espacio dejado por los que fueron víctimas del comercio, de las armas que provocan que la tierra tiemble. Siempre en tus hijos semillas que germinen, y en alteza a las que ahora se suprimen de vivir bajo un yugo amargado, y reprime a quienes quieren tenerte amarrado. Porque el futuro no cuenta si no estamos, seremos olvidados sin rastro de gar, cuando por toda evidencia de nuestro andar, por esta tierra sean casquillos gastados. El mundo se convulsiona, se queja por lo que aqueja, esos que armados traicionan, es una historia ya tan vieja. El cielo dolido llora y gime, con dolor suelta lágrimas, de las nubes henchidas se exprime la agonía de las almas humanas. Poesía y Voz, por Carlos DiPaulo Sosaya www.carlosdipaulo.com Síguenos en Facebook, arroba cuando te miro TV Y en YouTube, como cuando te miro TV